¡Hola cositas bellas! ¿Cómo están? Yo soy Mav y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar el video quiero disculparme con ustedes por no haber subido video estas semanas. La verdad es que no estaba muy bien tanto de salud física como emocionalmente, pero ahorita bueno ya pues le estoy echando ganas y la verdad es que ya los extrañaba. Pero bueno, el día de hoy va a ser una reseña de un nuevo smartwatch. Van a decir, ahí está loca, está comprando a cada rato cosas de Wish. Pero es que este reloj ya lo había pedido hace un tiempo y hasta apenas hoy me llegó. Entonces dije, bueno ya, no quiero esperar, quiero hacer con ustedes la reseña. Ah, no les expliqué por qué pedí este reloj. Es que el otro smartwatch era mío, pero mi mamá le gustó. Entonces yo le di ese a ella y yo me pedí otro pensando que este reloj no es tan grande. Porque ahorita se los voy a enseñar, es circular. Así que bueno, pues espero que no me quede muy grande porque este pues sí va a ser para mí. Pero bueno, ahora sí vamos a abrirlo. Así vienen los paquetes de Wish. ¡Qué emoción! Así es como viene la caja. Viene un poquito maltratado de aquí. Pero espero que esté bien el reloj. Viene aquí un instructivo. Este instructivo se ve mucho más, este... Que tiene más hojitas que el otro smartwatch que pedí. Pero bueno. ¡Ay, sí es blanco! Es que yo lo pedí blanco. Es la primera vez que tengo un reloj blanco. Y así es como viene, viene con su plastiquito. ¡Oh! Está muy bonito. ¡Oh! ¡Órale! ¡Wow! Así es como está el reloj. Creo que no está tan grande. Está súper bonito. ¡Oh no! Sí me queda grande. También me queda grande. Pero... Creo que se ve bonito. Creo que se ve más de mujer, ¿no? Yo siento que el otro se veía más de hombre. Se ve muy bonito. Blanco se ve elegante. Les digo que nunca había tenido un reloj blanco. Pero este me gustó mucho. Y pues ya. Lo que trae el otro smartwatch también era el cable para cargarlo. ¡Ay! Y pues bueno. Vamos a ver si tiene pila. Ojalá que sí. Para ver cómo funciona, ¿no? A ver, le voy a quitar la estampita esta de aquí. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito se ve! Miren. Aquí tiene unos botoncitos. Aquí tiene la cámara. Y este es... ¡Ah! Tiene un plastiquito para proteger la pila. El otro no lo tenía. Siento que el otro... Como venía la pila dañada y golpeada, siento que ya había sido usado. Y entonces esto yo siento que hace que... Bueno, me da a entender que es nuevo. Pero bueno, vamos a abrirlo. Así viene por atrás. Ok. Muy bien. Así viene la pila. Le voy a quitar el plastiquito. Oh, la pila sí es diferente. La pila es de 280 miliamperios. Aquí está. ¡Ay! Está súper chiquita. Y así se ve por adentro el reloj. Se ve mejor la construcción por adentro. Pero bueno, le voy a poner la micro SD y lo voy a prender a ver si tiene pila. Si no, pues vuelvo con ustedes hasta que ya lo cargue para probarlo y ver cómo funciona este reloj y qué tal me parece. Voy a intentar prenderlo. No sé de qué botón. A ver, de este. Ok, lo prende. A ver, del de arriba. Ay, me espantó. ¿Por qué vibró? Guau. Ay, me espanté. Perdón. Órale, así se ve. Qué bonito. ¿Es la primera vez que lo uso? Ah, miren. Este es como el display. Tiene este fondo. ¡Ay! Se ve más bonito este fondo. Me gusta. Se ve bonito. Los voy a poner en otra toma donde se vea mejor el reloj y vamos a ver bien las funciones. Lo voy a estar probando para pues darles la reseña más completa. Este fue el unboxing y las primeras impresiones de este reloj. Y la verdad es que me gusta ya desde inicio, ya me gustó. Aparte se ve bien bonito en blanco. Me lo voy a poner a ver qué tal se me ve. Así se los enseño. ¡Mmm, bonito! Como les dije, voy a estar probando este reloj y ya les voy a hacer la reseña desde otra toma para pues decirles qué tal son las funciones de este reloj, si vale la pena o no. Y pues bueno, hasta aquí estoy con ustedes y vamos con la reseña de este reloj. Y bueno, cositas, ya estuve probando unos días el reloj, así que ya puedo darles una reseña más completa. Y bueno, así es como se ve. Lo voy a abrir para que ustedes vean cómo se ve por dentro. Y por favor ignoren mis manos porque ahorita se me resecaron demasiado por el frío, así que no, no le hagamos caso a mis manos, ¿veas? Pero así es como se ve. Aquí trae la batería. Y ahí tiene para que le pongas tu micro SIM y tu micro SD. Así que yo ya se la puse. Y ahora sí lo voy a prender. Y así es como se ve, se ve muy bonito. Ahorita se quiere conectar, pero como tengo el Bluetooth apagado, no se va a poder conectar. Pero bueno, así es como se ve. Y les voy a enseñar de una vez cómo conectarlo a su celular. Ustedes solo tienen que descargar esta aplicación de aquí en Play Store. Yo ya la tengo descargada, así que la voy a poner en abrir. Permitir. Determinar. Y van a activar donde diga esta aplicación. Permitir. Y listo. De esta manera, ustedes van a poder recibir las notificaciones de su celular a través del reloj. Entonces, aquí ustedes también van a poder configurar qué notificaciones quieren recibir. Por ejemplo, aquí están seleccionadas todas estas, así que le voy a dar atrás. Y aquí ustedes pueden modificar estos datos para personalizarlo más. Y bueno, ya de esta manera, ustedes van a encender su Bluetooth. Y en el reloj también lo van a encender. Aquí está. Ahorita ya está prendido, pero de todas formas lo voy a volver a apagar y lo voy a prender. Vamos a poner visible. Y aquí me tiene que aparecer. Si no, lo vuelvo a encender. Y el dispositivo se llama V8. Si no les funciona, ustedes buscan desde aquí. El dispositivo. Y ya se está emparejando. Entonces, vamos a aceptar. Y aquí aceptar. Y listo. Así ya emparejamos para que se puedan recibir las notificaciones. Y aquí le vamos a poner en sí para sincronizar la fecha y hora. Y listo. Ahorita ya va a aparecer. La hora. Son las 5.50. Entonces ya está emparejado. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar las funciones de este reloj. Que me encantó, la verdad. Está súper bonito. Me gustó más que el otro, la verdad. Este sí me gustó más. Y ahorita les voy a decir por qué. En la pantalla como de bloqueo tenemos tres diferentes. Que es esta de aquí. Le presionas y cambia a otra. Y en el modo reloj. Así. Normal. Entonces, bueno, yo le voy a dejar de esta. Y listo. Aquí tenemos lo que es este para marcar, para hacer llamadas. Aquí para mensajes. Que para escribir mensajes, amigos, está bastante difícil. Porque las teclas están súper chiquitas. Miren. Intentaré escribir hola. Ay. Ay, no. Oh. Hola. Ya. Y bueno. O sea, sí se puede escribir. Pero sí cuesta mucho trabajo. Así que bueno. Y ahora sí. Aquí tenemos lo que es el Bluetooth. Como ya les había enseñado. Los mensajes. Este es el código QR para que descargan la aplicación. Pero ahorita yo ya se las di. Le voy a subir un poco el brillo para que se vea mejor. Y es aquí en ajustes. Listo. Y le subo el brillo para que se vea mejor. Por cierto, aquí también en ajustes. En pantalla. Ustedes van a poder cambiar el fondo. Porque en el otro reloj no se podía. Pero solo tenemos tres imágenes. Tenemos en negro. Tenemos esta. Y tenemos esta. Así que bueno. Yo le dejé esta. Me gustó más. Pero bueno. Ese es un plus. No se puede poner igual cualquier imagen que tengas por un fondo de pantalla. Solo se pueden estas. Pero bueno. Al menos aquí sí puedes cambiar. Eso sí me gustó. Aquí en configuración. Ustedes también van a poder poner los perfiles de usuario. Si lo quieren. Silencio. General. Reunión. Etcétera. Aquí van a poder configurar los tonos para los mensajes y para las llamadas. Y ya. Y restaurar los ajustes. Y bueno. En las otras funciones que tenemos aquí es la cámara. Que la verdad me gustó. O sea. Les voy a poner en la pantalla fotos que tomé con este reloj. Pero la verdad es que es mucho más fácil tomar fotos. Porque la cámara está aquí. Y el otro reloj está como que de lado. Entonces era más difícil tomar las fotos. Pero aquí ya. Ya está más fácil. Y aquí pueden visualizar las fotografías que ustedes se tomaron. Pueden configurar la cámara. Los contrastes. Y también un poco el balance de voz. Blancos. Temporizador. Aquí pueden configurar la imagen. La calidad de la imagen. Y aquí en configuración de efecto. Esto está genial. Porque. Puedes tomar fotos con diferentes efectos. Y tiene todos estos. Y les voy a poner en pantalla. Como se ven las fotografías con todos estos efectos. La verdad es que está súper bien. Que tenga esto. Porque el otro reloj no tenía estos efectos en la cámara. Y que lo tenga la verdad es que estuvo súper bien. Hasta a mí me sorprendió. Porque no sabía que tenía estos efectos. Así que me gustó mucho por esto. Y bueno, aquí tenemos el visor de imágenes. Aquí están todas las imágenes que toman con la cámara del reloj. Aquí está la música que ustedes tienen en su micro SD. Ese es el volumen más bajo. Y ese es el más alto. Como pueden ver si se escucha bastante alto. Este que dice captura. Es cuando ustedes tienen conectado con el Bluetooth su reloj al teléfono. Y aquí ustedes pueden controlar la cámara de su celular. Y también tenemos grabadora de voz. Vamos a grabar un audio. Hola cositas bellas. ¿Cómo están? Los quiero mucho. Se escucha un poco bajo. Pero bueno, aún así está bien. Aquí tenemos las alarmas. También tenemos para poner solamente 5 alarmas. Y aquí ustedes las pueden editar. El tiempo. Y el tono. Aquí está el calendario. Y este calendario sí me gustó. Se ve muy bonito la verdad. Rosita me gustó. Y aquí ustedes pueden ver todos los días del mes. Que está súper bien. Y pueden cambiar así de día. Así que también me gustó mucho. Y esta es la calculadora. Que la verdad sí está más pequeña que el otro reloj. Sí cuesta más trabajo. Pero miren, sí se puede. A ver, 22 más 63. Ay, no enfocaba. Ahí está. Ahí está. Sí funciona. También tenemos cronómetro. También tenemos cronómetro. También tenemos podómetro. Pues la verdad es que este no sirve. también tenemos el monitor de sueño que tampoco sirve y este es para recordarte que pues te pares o hagas ejercicio si pasas mucho tiempo sentado esta es la función de antipérdida para que ustedes encuentren su celular este es un modo de ahorro y lo que hace es bajar el brillo del reloj pues aquí también tenemos el administrador de archivos aquí ustedes pueden ver si los archivos que tienen en su micro sd aquí las pueden ver este es un reloj mundial que la verdad no sé si sirva y bueno aquí también tenemos lo que es whatsapp facebook twitter y este que es como google pero no abre no sirve y bueno aquí tenemos marcación para llamar los mensajes la agenda el registro de llamadas y pues bueno en conclusión a mí sí me gustó este reloj está muy bonito la verdad es que si tiene con que más funciones eso de la cámara que tenga los efectos está genial les voy a enseñar cómo se puede conectar este su reloj a unos audífonos bluetooth porque si se puede si ustedes por ejemplo no quieren conectar su reloj con el celular para escuchar música independientemente si pueden conectar su reloj a unos audífonos bluetooth aquí yo tengo unos y los voy a aprender vamos a ponerle en buscar nuevo dispositivo y es este de aquí y listo ya se pueden conectar sus audífonos al reloj eso está genial si tú no quieres salir con tu celular pues ya te traes tu música aquí y la conectas con tus audífonos bluetooth y eso está genial les voy a enseñar que si se escucha vamos a poner una canción ya vieron se escucha está genial así que eso también me gustó mucho y bueno chicos la verdad es que este reloj si me gustó sobre todo es para el precio es como si tuvieras la verdad si es un smartwatch tiene cámara tiene efectos puedes poner tu música puedes llamar puedes mandar mensajes puedes recibir las notificaciones así que la verdad si me gustó miren como se ve bien así se ve el reloj la verdad si se ve bonito me gusta me gustó bastante así que la verdad si lo recomiendo si me gustó si no eres muy exigente con los de smartwatch este te va a gustar y bueno este reloj yo lo cargo como por una o dos horas y ya se carga completamente y dura aproximadamente como unas 12 horas no dura mucho si le das un uso continuo pues dura menos pero pero la verdad es que si dura para mí está bien la duración o sea dura menos que el otro reloj el otro reloj tenía creo que 400 y algo miliamperios y este tiene 280 así que pues bueno si tiene menos batería pero la verdad es que si dura pues bastante bastante bien y pues bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y por favor si les gustó den un like y suscríbanse si tienen otras duditas acerca de este reloj pues escríbanmelo en los comentarios yo los estaré leyendo y bueno gracias por todo su apoyo los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye